Televisa presenta Un amor incomprendido El amor y el desamor La marea embravecida Recordando una emoción Dime si tú Rencor apasionado Digo tú Te sientes complacido Destruyendo con tus manos El amor Ven, dilo tú Rencor apasionado Dilo tú Te sientes satisfecho Separando estos amores Dime tú Buenas noticias, Mauricio Estupendas noticias Como dicen en tu país Dios aprieta, pero no ahorca Ya tenemos una persona Interesada en invertir en la mina Pero será posible ¿Será posible? ¿Cómo lo oyes? Así que a prepararse Porque dentro de poco Nos vamos a México A entrevistarnos con ella Se trata de una mujer Sí Sí, una millonaria Paisana tuya La señora Leonora Luján ¿La conoces? No, no, no Nunca había oído su nombre Oye, Juancho Tráete la botella de tequila Que tengo en mi choza Esto hay que hacer Sí, viste Oye, pero ¿cómo se habrá enterado Que queríamos invertir en la mina? Mira, su apoderado Licenciado Mendiola Se enteró a través de un amigo La señora Luján Se mostró interesada en el negocio Y lo mandó a investigar Ella quiere entrevistarse con nosotros Nunca pensé que regresaríamos tan pronto a México ¿Qué te invocinas? Bien, bien Es que dice que no quiere hacerme perder más tiempo Pero no entiendo por qué Yo le dije que lo esperaría toda la vida Cálmate, Maite A lo mejor te escribió en un momento En que se encontraba deprimido Usted sabe cómo lo quiero Yo viví de encerrada esperándolo Solamente pensando en su regreso Y ahora me quiere apartar de su lado No, Mauricio debe estar desesperado, Maite Comprende que debe ser muy difícil Para él vivir en ese lugar Mira, escríbele Dile que no estás dispuesta a renunciar a él Que el amor que le tienes Debe ser su aliciente para seguir adelante ¿Para qué aceptaste ir a desayunar con ellos? ¿Y qué tiene de malo? Son dos muchachos muy agradables Lo que te pasó fue horrible Pero tienes que olvidarlo Y si ya decidiste ser otra persona Entonces actúa como tal Señorita La llama el joven Gastón Ginetti No esperaba que me llamara tan pronto ¿Qué te pasa, Flor? ¿Por qué está tan triste? Ay, no, no estoy triste, Rebeca No lo niegues Es por Gavino, ¿verdad? Me lo imaginé ¿No tenía gusto que regresara? Sí, pero a veces pienso que hubiera sido mejor que no volviera Durante el tiempo que pasó fuera Yo ya me había acostumbrado a su ausencia Pero ahora que ha regresado ha vuelto a despertar el amor que sientes por él, ¿verdad? Sí, Rebeca No puedo evitarlo Debes de sentir horrible que te esté hablando siempre de esa tal Maite Me duele y mucho ¿Pero qué puedo hacer? Gavino está enamorado de ella Ay, amiga Somos un par de tontos Yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Ricardo ¿Te parece tan raro que de pronto aparezca una millonaria mexicana que quiera arriesgar su dinero con nosotros? ¿Qué tiene de raro? Que Bill movió todos sus contactos aquí, en Estados Unidos Pero nunca en México Hasta que no conozca a la señora Luja No voy a poder creerlo ¿Y pa' cuándo se van? No lo sé Bill y el licenciado Mendiola quedaron de verse mañana Van a venir a conocer la mina Pensé que no ibas a venir Ay, si te equivocaste ¿Aquí me tienes? Sabes, me gustas mucho ¿Por qué no vamos a mi departamento? Ahí podemos estar más cómodos Está bien Vamos a donde quieras Esta noche deseo olvidarme de todo Yo te haré olvidar todo lo que quieras Te lo prometo ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando pintura Y tengo algunos negocios ¿Tú estás al frente de ellos? No No precisamente Tengo una persona de toda mi confianza Que se encarga de administrarlos ¿Y vives con tus papás? No Mis papás ya murieron Vivo con un tío que ha sido para mí como un papá ¿Y tú con quién vives? Con mis papás Aunque hace un año estuve a punto de casarme con Aité Monteverde ¿Aité Monteverde? ¿Fuiste su novio? ¿La conoces? No No ¿Y por qué no se casaron? Porque apareció un tipo que no la dejaba ni a Sonia Sombra Debo reconocer que Mauricio Gallardo Tuvo más suerte que yo Pero aquí entre nos Me alegro de no haberme casado con ella Qué bonita muchacha ¿Quién es? ¿Es una artista? No, Cholita Es una muchacha que conocí en Querétaro Pero el mismo día la perdí de vista No he vuelto a saber de ella ¿Y cómo la está pintando si no la está viendo, oiga? Llevo su imagen grabada en mi memoria Así es ella Mira, así son sus ojos Y así es su boca ¿Ya llegó mi hermana? Todavía no, patrón No me gusta que ande en la calle tan tarde Ya tengo que irme, Tony No, no, no Quédate otro ratito Es que ya es muy tarde Mira, Maite Por la hora no te preocupes Yo te acompaño a tu casa No Prefiero irme sola ¿Por qué eres tan misteriosa conmigo? Ni siquiera sé tu dirección ¿Acaso eres casada? Ay, claro que no Entonces, ¿por qué no me das aunque sea tu teléfono? Porque en mi casa nunca me pasan las llamadas Mejor yo te llamo Estoy bien Como tú quieras ¿Contestas, Germán? Pues es que ¿quién podrá ser a esta hora? Bueno Licenciado Mendiola Sí, aquí está, permítame Licenciado, qué gusto oírlo ¿Por qué no me había llamado? Bueno, es que comunicarse desde aquí es casi imposible ¿Ya se entrevistó con Mauricio? No, todavía no Pero ya hablé con su socio, William Harrison Y al rato voy a ir a conocer la mina Seguramente ahí veré a Mauricio No, no se preocupe Todo está saliendo como usted esperaba Muchas gracias por avisarme, licenciado Me tranquiliza mucho Está bien Hasta luego Por fin Por fin Por fin no iba a hablar con Mauricio ¿Estás seguro de que Marta se vino a vivir a México? ¿Y pudiste conseguir su dirección? No, Gilberto No me la quisieron dar Oye, en cuanto a Leonora Fíjate que le he preguntado a todos mis amigos Y nadie la conoce Qué lástima De todas maneras, muchas gracias, Javier Sí Adiós Buenos días Anoche llegaste muy tarde ¿A dónde fuiste? Ay, es que Me quedé platicando con doña Elena Y se nos pasó el tiempo sin sentir ¿Sabes? Anoche decidí que voy a ir a buscar a Mauricio ¿Te has vuelto loca? Mauricio está en un sitio inaccesible ¿Cómo vas a hacer un viaje tan peligroso tú sola? ¿Y por qué no me acompañas? No Y no creo que sea correcto que tú vayas a buscarlo ¿No te parece muy arriesgado lo que estás haciendo? No, Germán Insisto en que deberías consultárselo al licenciado Bernal Vas a hacer una inversión muy fuerte de dinero Que podrías perder Lo sé, Germán Pero aún así prefiero que el licenciado Bernal no se vea involucrado en esto Va a ser Arcadio Mendiola Quien me va a asesorar en todo ¿Qué le parece, licenciada? Creo que es un buen negocio Con toda la información que me han dado Haré una evaluación para presentársela a la señora Luján Espero que cuando lea su reporte, siga igual de interesada Si la señora Luján aprueba el monto de la inversión Me comunicaré con ustedes cuanto antes Para que hagan una entrevista con ella ¿Cuándo regresa a México? Mañana mismo Y a más tardar la semana que entra, tendrá noticias mías ¿De acuerdo? ¿Ya oíste lo que dijo Arcadio Mendiola? ¿Todo va a salir bien? Pues sí, Bill Pero mira, yo hasta no tener el papelito en la mano Yo desconfío de todo mundo Ya sabes cómo es la gente Y sobre todo las mujeres Cambian de parecer a cada momento ¿Pero por qué va a cambiar de parecer? ¿Por algo se tomó la molestia De mandar a su representante a hablar con nosotros? No lo sé No lo sé, Bill Pero en todo esto yo veo algo muy raro Mira, yo estoy casi seguro Que vamos a conseguir el dinero En cuanto hablemos con la señora Luján Y vete preparando las maletas Porque nos vamos a México Te ayudó tanta curiosidad de conocer a esa mujer ¿Lo que quizás nos entró? Tendremos con la señora Luján ¿Cómo seitatca a la señora Luján Otra vez llorando. Este catastrón se va para su tierra. Me alegro que se vaya, pero va a regresar. No, Juanjo. A lo mejor ya no vuelve. ¿Y a ti qué más te das si regresa, Juanjo? Me importa mucho. Ah, qué tía. Mira que enamorarse del patrón. Está loca. Maldito extraerro. Ojalá que no regrese nunca. Tengo tantos deseos de estar en México, Bill. Y de ver a Maite, ni se ve. ¿Y a tu mamá, no? No, por supuesto que a mi mamá y a mi hermano también, pero... ¿Qué crees? Hice una tontera. Le escribí a Maite una carta pidiéndole que diera por terminada nuestra relación. A estas alturas seguramente ya recibió esa carta y ha de estar la mujer indignadísima. Escríbele de nuevo avisándole que vamos a ir a México y ya. Oye, Bill, espero que esta señora, la tal Luján, no sea de esas señoras excéntricas y sangronas, porque... Mira, si se vuelve nuestra socia, tendremos que soportarla, sea como sea. Pues sí, ¿verdad? A caballo dado no se le ve el colmillo. Mira, lo importante es que al fin vamos a tener el capital, que nos hace falta para explotar la mina. Lo siento, Gastón, pero es que esta noche no quiero salir. Estoy muy cansada. Podemos regresar temprano, porque no invitas a Marta y yo llevo a Alejandro. Y así salimos los cuatro juntos. Mira, mejor lo dejamos para el fin de semana, ¿sí? Bueno, como quieras. Pero al menos déjame pasar por ti mañana a la escuela de pintura. ¿Podemos ir a tomarnos un café? Está bien, Gastón. Salgo a la una. Gracias, Leonora. Hasta mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues no quiere salir esta noche, pero quedamos que el fin de semana saldremos los cuatro juntos. Yo con Marta y yo con ella. Oye, ¿y Marta tendrá billetes? Ay, no sé. Eso, investigalo tú. Alberto, ¿estás ahí? Sí, pásale. Oye, acabo de hablar con mi entrenador y me dijo que hay un evento de salto en Chicago. Me gustaría inscribirme, pero solo estaría afuera unos días. ¿Estás de acuerdo? Desde luego. Me da mucho gusto que vayas a esos eventos. Pues sirve que te distraes y de paso te olvidas un poco de Mauricio. Ay, tú sabes que eso es imposible, Gilberto. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no puedo vivir sin él? Nos vemos después. Así es, Gil. Las circunstancias me obligaron a casarme con una mujer a la que no amaba. ¿Por qué no me lo habías contado, Mauricio? Porque es algo que me avergüenza mucho. ¿Fue por eso que decidiste emprender la empresa conmigo? Sí. Ese fue el verdadero motivo. Oye, Mauricio, ¿realmente tú crees que tu mamá conocía el estado de Karina? Por supuesto. Y eso es algo que no le puedo perdonar. Que me haya engañado. Bueno, Mauricio, mira, eso ya pasó. Tienes que perdonarles tu madre, ¿no? ¿Qué pasó con tu esposa? No lo sé. Las cartas que he recibido de mi madre no las menciona para nada. Yo creo que fui muy cruel con ella y no lo merecía. Ahora lo único que quiero es pedirle una disculpa, pagarle el dinero que nos prestó y tramitar el divorcio. ¿Para poder rehacer tu vida con Maite? Sí. Amar a Maite con todo mi corazón. Amar a Maite con todo mi corazón. ¡Tiara! ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? De ti y de mí. Tú sabes que yo te quiero. ¿Por qué no me contestas? No tengo nada que contestarte. Yo te dije que no me interesa nada contigo. ¿Entonces con quién? ¿Con el ingenerito ese? Sí, él. Ese maldito extranjero se las va a ver conmigo. A Jerónimo Cruz nadie le quita a una vieja. Me encantas, Maite. Me vuelves loco. Yo también me la paso muy bien a tu lado, Tony. ¿Por qué eres tan misterioso conmigo? ¿De veras no tienes un compromiso con alguien? ¿Crees que si lo tuviera estaría aquí contigo? ¿No? No. Por supuesto que no. ¡Gracias! Hola, preciosa. ¿Otra vez tú? Ey, no te sulfures, ¿eh? Nomás quiero hablar contigo. Ey, ¿por qué me rehuyes? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Bien, vamos al carro, ven. ¡Suéltame, animal! ¡Me estás haciendo daño, Gabino! Tú me has hecho más daño, Gabino, ¿ok? Ven, ven, vamos a dar una buchecita. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame, animal! ¡Suéltame! ¡Suéltela! Oiga, señor, no es lo que ustedes creen. ¡Voltéese! Póngan las manos sobre la camioneta. Es un canalla. ¡Ándalas! ¡Es abusar de mí! ¡Eso es mentira! ¡Tú cállate! Pon las manos. ¡Llévatelo! ¡Vámonos! Señorita, por favor, acompáñenos a la delegación a levantar un acto. Sí, sí, oficial. Solo permítanme avisarle a mi hermano para que me acompañe. Vivo aquí. Aquí la esperamos. No tardo. Por favor. ¡Vámonos! 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 Ese hombre debe ser castigado con todo el rigor de la ley No se preocupe, señorita Recibirá su merecido ¿Ya podemos irnos? Sí, señor Monteverde Muchas gracias, buenas noches Vámonos, Mateo Lléveselo Compañe No me explico cómo se metió esa serpiente aquí Seguro el viento abrió la puerta Tengo frío Tengo frío Me siento mal No debiste haberle dado trabajo Muy canalla quiso abusar de mí Miserable Fue horrible, Gilberto Gabino siempre me ha acosado ¿Por qué no me lo habías comentado? No sé Nunca pensé que las cosas llegaran a tanto Afortunadamente no pasó a mayores ¿A dónde fuiste? Doña Elena me llamó Pasé a saludar a Laura Y me quedé platicando con ella Y se me hizo tarde Por eso no pude ir a verla Doña Elena dijo que hace días que no vas a verla Tú me dijiste que anoche estuviste con ella Quizás de haber oído mal, Gilberto Bueno, y volviendo a lo de Gabino Tenemos que asegurarnos de que castiguen a ese canalla Por lo que me hizo merece estar en la cárcel Gabino está en manos de las autoridades Ellos se van a encargar del caso Aguántate, Maduricio, aguántate El doctor ya no debe tardar Hasta aquí llegué, Gil Hasta aquí llegué Me siento mal Me voy a morir Me voy a morir Aquí está el doctor Mauricio, ¿qué pasa? Doctor Qué bueno que llegó, doctor Mauricio acaba de perder el sentido Páselo A ver, déjeme verlo ¿Tiene todo el material? Sí, ya todo Si no, aquí tenemos un poquito Nos vemos al rato Hasta luego Ay, permíteme ayudarle Leonora No puedo creer que seas tú ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Te acuerdas de mi nombre? Sí, Clara, por supuesto que me acuerdo Estoy muy apenada contigo por irme de la exposición sin despedirme de ti Olvídalo, no tiene importancia No sabes cómo te busqué en Querétaro, pero me fue imposible localizarte Porque nadie te conocía ¿Vives aquí? Sí ¿Y qué haces en los talleres? Vengo a tomar clases de pintura Hoy es mi primer día ¿De veras? ¿Y qué taller te tocó? En el uno Apenas puedo creer que vayas a ser mi alumna Bienvenida, Leonora ¿Vas a ser mi maestra? Sí, yo doy clases de pintura aquí Pásale, mira, por acá está el salón ¿Cómo está, doctor? Fuera de peligro Gracias a Juancho que pudo atenderlo a tiempo Es que ya tengo experiencia, doctor Uno aquí en la selva tiene que aprender muchas cosas Pero sale vivo ¿Entonces no se va a morir? No, tía, de esta se salvó Pero hay que tener mucho cuidado con las mordeduras de serpiente A mí todo esto me parece muy raro Yo siempre me fijo que no haya nada debajo de los catres A lo mejor puso alguien aquí la víbora ¡Estás loca, Tiara! ¿Quién puede querer hacerle daño a Movis? ¿Quién? Hay que darle de beber mucho líquido Y dejarlo descansar ¿Todavía tiene mucha calentura? No te preocupes Pronto se le bajará Ponle compresas de agua fría en la frente y en el estómago Comple esta medicina que le voy a recetar Sí, doctor Le da un comprimido cada seis horas Durante tres días Malta Malta Yo no creo que Gavino haya querido hacerle daño Qué poco lo conoces Es un maldito Antes a usted le caía rete bien, ¿no? Mira, no digas estupideces Gavino siempre ha sido un empleado y nada más Pero va a recibir un buen escarmiento Le espera largos años en la cárcel Eso me encargo yo Sácame la bolsa negra Que voy a pasar a saludar a mi suegra Para que me deje en paz Fuiste tú, ¿verdad? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Por qué metiste la serpiente en la choza del patrón? Nadie más que tú podría haberlo hecho La legua se ve que lo digas Casi todo por la tiara, ¿verdad? Son mentira Y no tiene prueba para acusarme No las tengo Pero ten cuidado, Jerónimo Si algo le pasa al patrón Tú serás el único responsable Nada te sirve amenazarme Porque no te tengo miedo Bueno, por hoy es todo Nos vemos la próxima clase No está mal para ser la primera vez ¿Crees que tenga futuro como pintora? Claro que sí Por algo se empieza, ¿no? ¿Quieres ir a tomar un café? Por mi encantada Aquí cerca hay una cafetería Está bien Pues vamos Nos vemos A ver, Florecita ¿Por qué no me dejas actuar? Yo podría divertir al público Por favor, mamá ¿No te das cuenta que ya estás vieja? Que solo harías el ridículo ¿Vieja, yo? Sí, mamá Y ya no insistas La variedad así está bien ¿Bueno? ¡Gavino! ¿Y ese milagro? ¿Cómo? Claro que sí voy para allá ¿Sucede algo malo? Gabino está preso ¿Pero cómo que está preso? ¿Que asalta un banco o qué? Voy a verlo, mamá ¿Quieres que te acompañe? No, no No, prefiero ir sola ¿Cómo sigue? Igual No hace más que hablar de su novia Pues claro Es a ella quien quiere ¿Y por qué me lo dices, eh? Para que te olvides de él Porque tú tienes la culpa De lo que le pasó al patrón ¿Yo? Sí, tú Jerónimo está que se muere de celos Porque estás enamorada del patrón ¿A mí qué me importa Lo que sienta Jerónimo? Pues debería importarte Porque estoy seguro Que él Fue quien intentó matar al ingeniero Pero ¿Pero qué cosa más horrible, hija? Tienes que cuidarte Y no salir sola de noche ¿Te arriesgas mucho? Bueno, es que casi nunca salgo de noche La mayor parte de tiempo Me la paso entrenando en el club O si no estoy en mi casa Usted lo sabe Pero anoche Laura me llamó Porque necesitaba verme A lo mejor se va conmigo de viaje ¿Ah, piensas viajar? Sí La próxima semana me voy a Chicago Es que nos invitaron a participar En una competencia Ay, si no fuera por esa distracción No sé qué sería de mí Con decirle que hasta había pensado En ir a buscar a Mauricio ¿Pensabas ir a esa selva? Sí Usted sabe que por él Soy capaz de ir hasta el fin del mundo Pero mi hermano Gilberto No está de acuerdo Él no me quiere acompañar Dice que es un viaje muy riesgoso Pues sí, sí Gilberto tiene razón Ese no es lugar para una muchacha como tú Ay, doña Elena Es que estoy desesperada Me siento tan sola Vacía Extraño tanto a Mauricio Te comprendo, hija Yo también lo echo de menos ¿Y qué va a pasar con el hombre que te agredió? Ese está detenido Yo creo que se va a quedar un largo tiempo preso Ah, hey Baité me quiere hundir, Flor Si no me ayudas me va a fastidiar Tranquilízate, Gavino Voy a hablar con mi abogado Para pedirle que te saque la confianza Lo que ella quiere es verme refundido aquí Y tiene todo para hacerlo Ay, no te preocupes Yo te voy a ayudar ¿De veras, Flor? No me explico cómo pudiste hacer una cosa así ¡Porque estoy loco! Estoy loco de pasión por ella Por ella fui capaz de todo, Flor Hasta de convertirme en un asesino ¿Qué es eso? Sí, Flor Baité me pidió que matara a don Ernesto Para que pudiera heredar su fortuna Lo sé, Flor Baité es mala como un demonio ¿Cómo fuiste capaz de prestarte algo tan monstruoso? Yo sé que hice mal Pero estaba cegado cuando descompuse los frenos del coche Por desgracia cuando ya don Ernesto se estaba recuperando Falleció de una forma muy extraña en el hospital Después de una visita de Maite Ayúdame, Flor No quiero quedarme el resto de mi vida en la cárcel Ay, Gaby, no sé ni qué pensar La única solución es que esa mujer retire la acusación No, no, no lo va a hacer La conozco muy bien Quiere deshacerse de mí a costa de lo que sea Pensándolo bien, no se va a salir con la suya Con lo que me has contado, tenemos un arma muy poderosa Para obligarla a que retire la acusación ¿A qué te refieres? Tú no te preocupes Yo sé lo que tengo que hacer Voy a ayudarte, pero con una condición, Gaby, no Pídeme lo que quieras Que jamás te vuelvas a acercar a... A Maite Monteverdi Sí, Flor Lo que tú digas Con razón no te podía encontrar en Querétaro Pues es que nunca me imaginé que me buscarías Como un desesperado Todavía me parece mentira que estemos aquí platicando ¿Sabes? Estoy pintando un retrato tuyo ¿En serio? Sí Es que tengo tu imagen tan clavada en la memoria Pero fue muy fácil hacerlo Todavía no lo termino, me faltan algunos detalles Ay, me gustaría verlo Cuando tú quieras Lo tengo en mi casa Y aprovechando también me gustaría que conocieras a mi hermana A lo mejor se caen bien y se hacen amigas Es que la pobre se la pasa muy sola ¿A tu hermana, la que se dedica a los caballos? ¡Qué buena memoria tienes! Mira quién lo dice El que pinta mi rostro con tan solo verme una vez ¿No tienes más familia? No, desgraciadamente no Mi madre murió hace un año Más o menos cuando también murió mi tío Ernesto Un golpe muy duro para todos nosotros Sobre todo para mi hermana Maite Ella lo quería mucho y pensaba que le dejaría toda su fortuna Pero no fue así ¿La desheredó? Sí Para mí fue una verdadera sorpresa El que me nombrara como uno de sus herederos Perdóname, pero debo de estarte aburriendo con estas cosas de mi familia No, 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 de ninguna manera Puedes platicarme lo que quieras No, 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 de ninguna manera Si Mauricio quiere de verdad a la Maite Yo estoy dispuesto a ayudarlos para que se casen ¿Pero no dices que Mauricio es casado? Sí, pero puede divorciarse en cualquier momento Eso no es ningún problema Ya te conté que su esposa no es normal Bueno, ¿qué te parece si ya dejamos de hablar de mí? Vamos a hablar un poquito más de ti, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Yo creo que va a salir en otra ocasión Es que ya se me hizo tardísimo Se me fue el tiempo sin sentirlo ¿Y puedo llamarte a tu casa? Mira, no me lo tomes a mal, Gilberto Pero mejor nos vemos aquí Es que me gustaría verte en otro lugar No sé, invitarte a comer O a conocer el club hípico Mira, te anoto mi teléfono ahorita A ver, sí, ahorita ¿Y tú me llamas? Bueno, mira, si tengo tiempo yo te llamo Pero no creo que sea posible esta semana Es que voy a estar muy ocupada No, no te preocupes Yo sabré esperar Bueno, ¿está bien? ¿Nos vamos? Sí ¿Cómo sigue? ¿Qué haces tú aquí? Vine a saber cómo sigue ¿Y a ti qué te importa? Vete No me trates así, Tiara Mira, Jerónimo Si fuiste a tu quien trató de matar a mi patrón Yo soy capaz de... ¿De qué? ¿Tanto le quieres? O si, ¿y qué? Eres una tonta Él nunca se va a fijar en ti Tú eres solo una india como yo ¡Lárgate! ¡Lárgate! Esto te va a pesar ¿Cómo se siente? Mal, Tiara Ya vino el doctor Y dijo que pronto se va a poner bien No le está bien Fue a la mina Con Juancho Yo me quedé aquí cuidándolo No voy a separarme de su lado Hasta que se alivien ¿De veras no te quieres quedar a comer conmigo? Ay, me da mucha pena, doña Elena Pero no puedo Es que tengo un compromiso Y después me voy a la agencia de viajes Pero otro día con mucho gusto Le acepto la invitación Me alegra que vayas a una competencia de extranjero Al menos tú tienes ese entretenimiento En cambio yo me siento tan sola ¿Y Pablo? Ah, Pablo se la pasa en la escuela O con sus amigos Y cuando está aquí Se encierra en su recámara y se pone a estudiar La entiendo perfectamente, doña Elena Es horrible la soledad Yo también sé lo que es sentirse sola Esperando siempre y soñando con el regreso de Mauricio Deberías salir con tus amigas, hija No encerrarte tanto Eso está bien para mí, que ya estoy vieja Es que no siento deseos de hacerlo No quiero salir a ningún lado Prefiero estar sola Y pensar en Mauricio Lo felices que hubiéramos sido Si nos hubiéramos casado A lo mejor hasta la hubiéramos hecho abuela Ay, hija, ya No me recuerdes que por mi culpa están separados Me hacen sentir tan mal Perdóneme, doña Elena No fue mi intención Bueno, pues ya me tengo que ir Vendré a despedirme antes de irme a Chicago Sí, no dejes de hacerlo Hasta que vaya bien ¿Sabes qué, Pepito? Vamos a tener que ampliar el escenario Yo necesito más espacio para mi número ¿A usted a cantar, Angelita? ¿A cantar y también a bailar? Sí, yo fui una gran bailarina Con mucho éxito Pero me tuve que retirar Porque volví a casarme Con un hombre muy celoso Ay, hija, viste a Gaby, ¿no? Sí, sí, mamá Luego te cuento Nada más vine a avisarte que ya llegué Voy a hablar con el licenciado Vega, ¿eh? Muy bien Yo le doy su recado Hola, Germán ¿Cómo te fue en tu clase de pintura? Muy bien, Germán No te imaginas quién es mi maestro Gilberto Monteverde ¿El hermano de Maite? Él mismo ¿Cómo da vueltas el mundo? De modo que ya volviste a toparte con él Así es, sí platicamos mucho Fíjate que quiere presentarme a su familia Justamente a su adorable hermanita ¿Y qué vas a hacer? Con placerlo ¿No temes que Maite pueda reconocerte? No, no, Germán Es imposible que me reconozca Por cierto, acaba de llamarte Gastón Ginecti Había quedado de verlo fuera de la escuela Pero por estar platicando con Gilberto Se me fue el tiempo Ni modo Si vuelve a llamar, dile que todavía no he llegado Uy, Germán ¿De qué quiere usted hablar conmigo? Soy Flor Jiménez, la dueña del bar El Delfín Nunca he oído hablar de ese antro ¿Qué se le ofrece? Estoy aquí para pedirle que... Que retire la acusación que hizo en contra de Gavino Sánchez ¿Y por qué ha de retirarla? ¿Qué ingenuo es usted? Ese imbécil se va a pudrir en la cárcel por lo que me hizo Pues si eso es lo que quiere, pues... Entonces usted le va a hacer compañía ¿Qué dice? Estoy enterada de que usted mató a don Ernesto Monteverde Y voy a acusarla por homicidio Todos la creían loca sin razón Su fortuna provocó la gran traición El enamorar su vida Desató la confusión De sentirse sola en vida y sin amor En celos y venganza se encontró